Intentó hasta el último, sufrido sí, pero merecido. Se reconoce eso, ¿no? Que Melgar no tuvo la pelota mucho tiempo, que los goles fueron los fundamentales para este marcador. Sí, sobre todo el segundo tiempo nos costó, pero creo que defensivamente estuvimos bien. Pero digamos, eso es lo que se quiere, ¿no? Salir como sea de este mal momento, seguir escalando, aunque no se jode todavía por el momento bien. Sí, sí, pero lo importante es ganar, así que hemos metido dos trompos seguidos, es importante.